En este gris tormentoso miércoles saludamos a nuestro compañero Alejandro Bonalumi. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, vamos a salir un poco de la política, vamos a salir de la campaña. La verdad que estamos un poco cansados, por lo menos yo un poco cansados de una larga campaña electoral que comenzó con lo provincial y sigue con lo nacional. Ya este domingo se va definiendo la cosa. Hoy en los mercados estuvieron bastante extraños, bastante cautelosos y con una leve suba del oficial y venta del Banco Central. Pero a margen de eso, vamos a la provincia. Reunión del Ipsin con todos los miembros del nuevo gabinete. Se quiere hacer un relanzamiento del gobierno provincial. El presupuesto, bueno, le voy a contar cómo está el tema presupuesto. Se va a venir un régimen simplificado para los que facturen menos de un millón de ingresos brutos. El esquema del inmobiliario es progresivo y escalonado. Pero la idea del gobierno es tener en cuenta la capacidad contributiva. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el que más factura, más ingreso bruto debe pagar. El que más patrimonio tiene, más inmobiliario pagará. Esa es la idea central del presupuesto en la fase impositiva. En patentes se va a tener en cuenta el valor que envía la AFIP en la evaluación de los autos o de los vehículos de la AFIP para bienes personales. Que seguramente vendrá modificado con aumento. Lógicamente la AFIP va a hacer eso. Y el último dato es algunos morosos que no estaban pagando. Por ejemplo, ustedes saben que hay un adicional para aquellos que son grandes propietarios. Me dicen que había una persona que vive en Buenos Aires pero que tiene 7.000 hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe que debía como 3 millones de pesos de este adicional que no pagaba. Bueno, se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo. Pero fíjense que a veces los que más tienen, o porque se olvidan, o porque es incómodo, o porque no quieren, no sé, no pagan. En este caso, 7.000 hectáreas debía el adicional como impuesto adicional a gran contribuyente o gran propietario. No pagó, bueno, ahora arregló un plan de pagos y se puso al tanto. Me parece que son cosas que vamos a tener muy en cuenta. Pero insisto, relanzamiento del gobierno provincial y en el esquema tributario del presupuesto 2016, capacidad contributiva. El que más factura, más ingreso bruto pagará y el que más patrimonio tenga, más inmobiliario pagará, tanto urbano como rural. Abrazos chicos, nos encontramos el próximo viernes. Chau.